¡Suscríbete al canal! ¡El mundo libre está en sus manos! ¡Vamos adelante! ¡Neutralizado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando de fragmentación! ¡Destrozado! ¡Abajo! ¡Un refugiador! ¡Avión espía oscila en posición por encima! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Va una granada! ¡Avión espía oscila en posición! ¡Avión espía! ¡Avión espía! ¡Avión espía! ¡Avión espía! ¡Avión espía! ¡Listo! ¡Avión espía! ¡No! 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 ¡Avión espía hostil en posición! ¡Por encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi lo conseguimos! Tiene un paquete de ayuda, enemigo. ¡Avión espía, enemigo, aproximándose! ¡Granada enemiga! Área asegurada. El J-Shock está orgulloso. ¡Esta es nuestra casa! ¡No! 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 ¡No!